¡Señal Tiempo! Más o menos a 5 kilómetros de altura y está provocando que la masa de aire que se encuentre sobre nosotros tenga características de muy poca humedad y por lo tanto los cielos serán mayormente despejados con temperaturas bastante extremosas, es decir cálidas en horas de la tarde y aún frescas por la mañana. Esta misma condición estará favoreciendo que los contaminantes estén presentes, estén prácticamente encapsulados dentro de algo que se conoce como capa de inversión. En la simulación observamos que prácticamente hasta las 10 de la mañana la calidad del aire será muy mala en el área metropolitana de Guadalajara y en otros puntos del estado de Jalisco. Y para el día de hoy aquí en nuestro estado las temperaturas máximas en horas de la tarde bastante cálidas, en Guadalajara entre 31 y 32 grados Celsius, la propia isla de calor dentro de la ciudad hará que localmente las temperaturas puedan ser incluso superiores, temperaturas también muy cálidas hacia el norte, hacia los altos de Jalisco donde la radiación solar será muy alta, hay que evitar la exposición solar prolongada y utilizar barreras físicas ante el sol. Y un poco más templadas hacia la zona costera del estado de Jalisco para el día de mañana muy temprano amanecemos con temperaturas frescas, lo que les comentaba básicamente tendremos estos cambios muy extremos de temperatura durante toda la semana, fresca las temperaturas al amanecer y bastante cálidas en horas de la tarde.